Tengo que daros una mala noticia Bueno, es una mala noticia y a la vez es algo bueno Y es que esta es la última divulgatoria que hago ¿Y por qué? os preguntaréis Pues porque en su día hice una edición del cuento de ley en la montaña del dragón Con unos 600 ejemplares Cristina Olevi en su infinita sabiduría me aconsejó que hiciera más Pero me pudo la congoja ¿Qué coño voy a hacer yo con casi mil ejemplares por toda la casa? ¿Cajas de arriba abajo? ¿Y si no los vendo? ¿Me los como con patatas? Pero resulta que sí, que se han ido vendiendo De modo que voy a tener que chapar el chiringuito de la venta de libros Hasta que tenga posibles para hacer otra impresión Que siendo ilustrador, pues hombre, a lo mejor es una cosa que tarda un poquito Así que os voy a dejar el último vídeo de divulgatoria para que os deleitéis Porque ahora que lo pienso Habrán sido unos 400 ejemplares dibujados, dedicados Con un dibujito independiente Cada uno, uno de otro Todos diferentes Como para que me estalla la cabeza Así que Disfruten ustedes ¡Gracias! 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 Ea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!